Música 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 Aláhuajabuite ajaya Aláhuajabuite libire Sungarina, cuéremuolo Ni a Jesucristo, tu vena ibanigui, belugos, las peintillas Ni a Jesucristo, tu vena ibanigui, belugos, las peintillas Ni a Jesucristo, tu vena ibanigui, belugos, las peintillas Y a Jesucristo te ven en el mar y que te gustó esa poesía Y cabuló, y cabuló Jesús Y cabuló, no para quien es pobre Y cabuló, y cabuló Jesús Y cabuló, no para quien es pobre Y cabuló, y cabuló Jesús Y cabuló, no para quien es pobre Y cabuló Jesús